Bueno, mira, le voy a cantar esto. Actually, it's a good song for Thailand. Chupita de corazones, chupita de corazones, por si se me rompe uno, que mi niño no me llore, por si se me rompe uno, que mi niño no me llore. ¡Vamos! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias, amigo, Jesús Santo, quiero dar gracias a Dios, que tu me quieres dar, que tu me quieres dar. Jugaremos con la estrecura, al llegar a la madrugada, llegar a la madrugada, con el rayo de luna, en el jardín se derrama. ¡Ya! El Cacamelo es un risa fuerte para mi querer Y el Cacamelo es un risa fuerte para mi querer Fuente para mi querer y en los medios la sirena ya está bailando con él y en los medios la sirena ya está bailando dejar la madrugada y al dejar la madrugada con el rayo de lucha con el arco de la La rusa y un clave son tus manos, son tus manos, una rusa y un clave son tus manos. La rusa y un clave son tus manos, son tus manos, una rusa y un clave son tus manos, una rusa y un clave son tus manos. La rusa y un clave son tus manos, una rusa y un clave son tus manos. Un clave son tus manos, una rusa y un clave son tus manos.